a hacer este video y a publicar, ah, o sea, perdón, a disculparme públicamente, discúlpenme que son los nervios a disculparme públicamente porque ya realmente necesito, por favor, que este capítulo en mi vida quede totalmente cerrado y por esa razón decidí yo misma, la que nunca dije que iba a pedir perdón pedirles perdón a ustedes, primeramente, y después a mi familia, entonces por todas esas razones decidí yo misma dar el primer paso porque realmente ese capítulo necesito que termine ya y por eso también decidí pedir disculpas públicamente a mi familia, a todo lo que yo he hecho daño en general ya porque realmente ya yo como que quiero que ese, que esa mami kinder tiempo de atrás, esa Kimberly ya se quede en la basura quiero desechar a esa niña de mi vida, así que por favor si pueden cooperar conmigo buenos días, verdad, ok en primer lugar, este video es con el motivo de disculparme con mis fanáticos, con mi familia principalmente con mi hermana, con mi madre hubo muchas cosas que yo dije, las cuales quizás sean verdad o quizás sean mentiras pero no debí haberlas dicho, soy consciente de eso, siempre lo he sido pero que pasa, los ataques de la gente me han llevado a un nivel de frustración son, son muchísimas cosas con las que yo vivo lidiando por los ataques de la gente ah no, que tú quieres imitar a Jailín, que tú quieres esto, que tú quieres lo otro, ok bien, todo lo que ustedes quieran decir pero al final del día, nosotras somos familia quiera yo imitarla o no, somos sangre ella es mi modelo a seguir y yo soy su modelo a seguir porque yo soy mayor que ella al final, ojo con esto no me estoy tratando de victimizar y de hacerme la buena y que si yo que, y todo lo que van a especular simplemente, realmente solo quiero reiterarles a todos quiero que el tema mío de Jailín y de mi madre se quede aquí porque sé que cuando mi hija crezca va a ver todos esos videos va a ver todo lo que yo he dicho en las redes todo lo que mi familia ha hecho todo lo que ha pasado, ella lo va a ver y siento que ella no merece eso así que les pido por favor a mis fanáticos a los fanáticos de mi hermana y al mundo en general que por favor ya dejen ese problema atrás que se olviden de eso, por favor porque ya realmente se están pasando con el bullying en mi contra y yo quiero como, necesito como sentirme en paz por eso, después de pasar tu vida entera prácticamente los 23 años de edad que tengo lo he pasado al lado de mi madre al lado de mi hermana al lado de mi hija y de toda mi familia y quiero pedirles disculpas públicamente porque ya realmente quiero como dejar esa etapa atrás quiero ser una nueva persona quiero que todos mis proyectos crezcan de una manera que todo el mundo diga wow, y esa es la fulana que estaba el otro día acabando con todo el mundo ya yo realmente no quiero vivir esa película ya yo quiero ser otro tipo de persona mi equipo de trabajo también me está ayudando me está aconsejando y espero que por favor con este video este tema mío de Yailin y mi familia por favor quede en el olvido porque realmente me está afectando bastante tanto emocional como mentalmente y el día ella creció viéndome a mí y yo crecí tratando de ayudarla a ella y siempre me he mantenido prácticamente abajo porque siempre me he enfocado en que mi hermana sea la que le lleve y en este momento realmente quiero pedirle disculpas a mi familia porque la situación me ha llevado a tener muchos problemas de salud yo a veces no duermo a veces no me... muchos de ustedes saben que yo actualmente sufro de depresión arterial es algo que no es no tengo un problema del corazón exactamente no tengo el corazón grande mi corazón está en perfecta salud pero mi problema con la presión es por como te explico es más emocional yo he pasado por depresión he pasado muchísimas cosas las cuales he tenido que afrontar yo sola y al sentirme sola desde la